Si fuera un maleante Cuando llevo a Cartagena Fue a buscar al comandante Digo perro para ligarte Supe que ayer fue a buscarme Fecha un maleante Supe que para la mejor servirle Que usted se va sin nadie Porque ahorita va a morirse Fecha un maleante A su vieja, como en la vida, luego mató tres años que hubieras Al entrar en barranquilla, la romana también murió Su pistola empujó, pero murió muy sabiente Y a su familia vendió Y a su familia vendió Andale pues seguimos con eso hoy Por supuesto seguimos con todos ustedes Seguimos con música, hay chance todavía Están disfrutados Perfecto, muchas gracias muchachos Bueno, pues nos vamos a ir con el segundo, el segundo de la tarde, señoras y señores. Este foro se nombre Poder del Norte y Junior, Junior de Morelos, Junior de Morelos y Poder del Norte, el foro número 2 de los destructores de Memo Campo en el Cajón de las Emociones, aquí en Manza 2018. Saludando a toda la gente que nos está, por supuesto, siguiendo allá en la Unión Americana, un saludo y un abrazo a toda la gente desde Manza y bueno, nuestro amigo y servidor Luis de A, el carité de las estrellas, con el gusto de saludarlo a todos ustedes. El siguiente es el centro de Nuevo, este es Junior de Morelos, se va a ir en un toro espectacular de nombre Poder del Norte, ya vieron ustedes cómo salió el primero y vamos a esperar a que las cosas se den para que este segundo esté listo. Y ahí está, venga el zonecito, vámonos muchachos de la Suprema, oh de la Vajeño el zonecito, algo para acompañarnos, sí señores, porque viene la jugada, atención, buena gente. Hola, vamos a ver, 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 vamos a ver. Saludos José Ósimo, a ver. Con el distrito de Dios, todos los cantores, ustedes mejores리 secretos de México, páramense, que se llamó el nombre de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué toro! ¡Impresionante la toro! ¡Y que sale despoblido! Se pega un resbalón y se va con todo y el jinete. Y bueno, pues, no sé qué tienes tú, Santiago, que los pinches toros siempre te buscan, güey. Ya ves, Cosán, te pisó un toro, ya chingaste una cama y ya iba la segunda. A toda madre, ¿eh? ¡A la cañera de tu pala! ¡Vamos a la rusa de caballo! ¡El desmonte! ¡Encerra! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a esperar a que lo aseguren ahí, vamos a esperar a que lo aseguren, vaya jugada, yo creo que el jinete se merece un super aplauso del público, vaya cosa espectacular, acabamos de ver un toro que no dejaba de reparar, un toro que no... Bueno, el toro se quedó con cuerda, ¡qué fuerza del ejemplar del potencia nuclear que sale del cacodio! ¡Viva la gente que está cerca de los paneles, sale con muchas ganas, mucha energía y bueno pues prácticamente manda rápido al jinete fuera de sus globos, es potencia nuclear y solitario de Guacuapan, correcto, fuerza de este ejemplar. Bueno, pues lástima, adelante muchachos, vamos a esperar a que limpien el ruedo, a los de las luces despedimos al ingeniero de las luces, le pedimos que empiece a prender por supuesto las luces para poder iluminar el ruedo y vamos a hacer un momento más, después de que guarden al ejemplar, al toro, vamos a hacer un permiso que lo vamos a pedirnos, para que por supuesto ustedes puedan bien participar. Así que los organizadores les pedimos ahí las cervezas, el premio que vamos a dar para poder dárselo a los concursantes. ¡Adiós muchachos!